Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenos bienvenidos una vez más a este canal En el día de hoy tenemos lo que trajo el Baroqueater para esta semana Y antes de continuar, les vamos a pedir que nos dejen un like grande en la casa Se suscriban y todo lo demás, así las monstruas siguen diciendo Y terminando de esto, comenzamos Bien, el Baroqueater esta semana trajo lo siguiente Vamos a arrancar con los mods Los mods que trajo esta semana, interesantes fue Fuerza de Galición por 250.000 créditos y 400 bucados Nos da más 120% de fuerza de impacto Alcance Prime, nos da más 3 de alcance por 220 créditos y 300 bucados Agua Fiestas por 150.000 créditos y 335 bucados Nos da más 120% de cortante Pues el Gambito de Pistola Prime Nos da 220.000 créditos y 400 bucados Nos da más 187% de probabilidad crítica Esta vez está tocado, esta vez se le tocaron Esto no da 187, da otro número Un número más alto El 7 me descoloca Ahora vuelvo a revisar Y por último, tenemos Mutilar Que por 150.000 créditos y 335 bucados Nos da más 120% de cortante Lo más interesante en este momento es el Alcance Prime Y el Gambito de Pistola Prime Estos son los mods específicamente primarios Que si no los tienen, tendrán que tenerlos Y en el caso de necesitar platino Podrían comprarlo para más adelante En 3 o 4 rotaciones del baro Esto se empieza a subir de precio Pasa de 30 o 40 platinos a 60 o 70 Y es un buen momento para venderlo Después Tema de apariencia A ver Para el Fashion Frame Tenemos a la Sentinela Prime Interesante No es tan mal Por 200 200k de créditos y 300 bucados La Hombrera Por 55.000 créditos y 100 bucados El pecho Lo mismo Por 250.000 créditos y 225 bucados Después Las tobilleras Por 250.000 créditos y 100 bucados Los auriculares Para el Teno Están lindos Por 300.000 créditos Y 500 bucados Muy buenos para el Fashion La Cianana del Peter 350.000 créditos Y 400 bucados Y 400 bucados Después El Efímero 400.000 créditos y 100 bucados El Efímero Fire Esto Ya Lo teníamos la vez pasada Los caminos Cuando vayamos caminando con el personaje Que es el Como si uno se le ha hecho En el camino Por 1000 créditos y 15 educados Esto es lo interesante Después Las armas ¿Qué trajo? Trajo Igni Fantasma Esto ya de por sí La podemos comprar 250.000 créditos O 150 Bucados Pero Esto ya de por sí Lo podemos conseguir Ya en los dojos De los planes No le veo la importancia De comprarlo en este momento Esto la verdad Teníamos que sacarlo Después Lindy Jimenas Prisma Esto sí Recomiendo que lo compren No solamente para Maestría Sino que también La arma es bastante buena 220 educados Y Perdón 220 créditos 220.000 créditos Y 500 educados Rango Maestría 11 Aparte también El tema es que Más adelante El arma Cuando no esté más También la pueden Vender Le pueden sacar unos ricos 60, 70 platinos Y después En varios ¿Qué tenemos? Pector Artillero Pesado Corrupto El Rhapsody Azul Subgrifo Ah, no lo tengo Mirá, lo voy a comprar Ahí estamos Un excelente El Rhapsody El Rhapsody También creo que lo tengo Voy a comprar uno Diseño de nave Está bastante bueno 320.000 créditos Y 425.000 educados Diseño de la Mantis No está mal Hay gente que le puede gustar La verdad no me gusta Yo tengo una mía Blanquita Está copada Bus todo el cubro Valor habitador 250.000 créditos Y 220.000 educados 220.000 educados No está mal Epe está de quiter Este ya lo tenía Está bueno también Para el habitador O también para ponerlo en el dojo O también para ponerlo en el dojo 100.000 créditos Y 150.000 educados Señor Prisma de la nave normal 150.000 créditos Y 120.000 educados Vamos a siempre tener la salida de dineros Si no lo tienen Para sacarlo La salida de dineros También 375.000 créditos Y 375.000 educados Y bueno Muy bien tenos Esto es todo lo que trajo el barroquiter esta semana Espero que os haya gustado Y bueno Dejenos un like dentro de una casa Suscríbanse Y nos vemos en el próximo informe Hasta luego Y chau chau